hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas índice de liquidez bitcoin apunta a los 110.000 en enero o antes y luego corrección si estamos ahí nosotros damos 108 nuestro objetivo máximo 110 nos encaja este es el precio basado en la correlación con el índice de liquidez total de global macro investors que ofrece una correlación con el índice de liquidez total vale una visión agregada de todos los balances de todos los principales bancos centrales 110.000 es un máximo local pues muy bien aquí tendremos el máximo local luego corrección nos parece fantástico han circulado muchas invitaciones de este gráfico aquí está la versión actualizada original de nuestro trabajo global macro investors pues aquí está bueno pues muy bien siempre que el precio de bitcoin siga el índice de liquidez de bitcoin el lado derecho rhs de bitcoin que marca el precio de oferta más bajo al que alguien está dispuesto a vender la moneda alcanza un pico cercano a 110.000 en enero antes de caer en 70.000 en febrero esto puede correr correlado con el lo que pasó que pegamos una subida bitcoin brutal y y luego todo 2022 fue caída vale está perfecto el crecimiento de la oferta monetaria medos impulsará el rally en 2025 es otro que nos da también pero bueno lo sabemos vale pico intermedio de liquidez que espera continuó aumentando el tercer trimestre del 25 el crecimiento de la masa monetaria es un catalizador histórico para el precio de bitcoin el aumento de la liquidez por parte de la feb típicamente mejora las condiciones de mercado para activos de negocio como bitcoin eso ha podido aumento de liquidez pues más dinero para todo estas inyecciones de liquidez han llevado a un mayor interés de los inversores en entrar de capital en cripto otros analistas esperan que la liquidez global alcance su punto máximo finales del 26 a la liquidez global alcanzará su punto máximo cada dos o tres meses según problema que podría subir hasta el 10 por ciento de la nueva oferta monetaria impresa esto va a traer dos billones de dólares de nuevas inversiones abricos durante el 95 puede ser es el post halving parabolic upside donde estamos ahora se supone y post halving parabolic upside esto es lo mismo veamos a ver veamos a ver esto se supone que es el downside y este es el upside pero bueno nunca se sabe en fin basándose en este gráfico semanal bitcoin ha completado la transición a la fase parabólica alcista no sé dónde estamos ahora bitcoin crecerá otro que nos dice este nos dice la proyección global de dinero a uno a 127 billones de dólares trillones americanos el crecimiento de la oferta monetaria puede llevar el precio de bitcoin a 132.000 dólares en 2025 con el crecimiento de la oferta monetaria a largo plazo aquí es donde estoy pues tampoco vamos a ver aquí dice vamos a ver 110 y luego cae a 70 o sea te queda un 10% de subida un 13% de subida y si cae a 70 desde 97 son es un 28% de bajada 26 26 tampoco es apto 13 a 26 la 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 rentabilidad de riesgo está claro que es hacia la caída aquí dice 132 un 32% 35% de subida vale pero hay otras que van a subir mucho más en una semana o sea que hay que empezar a pensar que igual bitcoin no es lo más interesante para ganar una pasta bitcoin es interesante si luego te cae a los 60 por ejemplo lo compras para luego subir a 250 eso sí es un por 4 pero ahora mismo no tenéis tanto chance de subida a largo plazo aquí es donde estoy para este ciclo una previsión a 12 meses pasada en la relación lineal de liquidez pero los ciclos de bitcoin no son lineales creo que llegaremos mucho más alto habla de 132 puede ser más allá del crecimiento de la oferta humanitaria el precio de bitcoin recibió un impuesto sustancial por Donald Trump perfecto la victoria de Donald Trump esperó una nueva hora de apetito por el riesgo ojito por esto que va a pegar una subida y luego de repente llega Trump y toma de beneficios porque esto es chicos tomarlo con calma esperamos que todos los criptoactivos sigan alcanzando nuevos máximos hasta el nuevo año una vez que la emisión Trump toma asuma el máximo el cargo y la industria se beneficia en el entorno regulatorio cada vez más favorable podrá alcanzar el millón de dólares si Trump aprueba la reserva estratégica sí pero fijaos dos cosas o sea todo el mundo está súper optimista segundo primero y si Donald Trump entra en enero y esto más de beneficios brutal tampoco me estallaría mucho dos la reserva estratégica está muy bien pero los biscoines hay que comprarlos y si decide comprarlos y anuncia la reserva estratégica ¿qué pensáis? que bitcoin va a subir y luego ¿cómo compro? coño a lo mejor hay que primero comprar y luego anunciar reserva estratégica no sé son cosas que todo está es demasiado fácil ¿vale? cuando es demasiado fácil asústate pero bueno 110 máximo de aquí a enero 132 de ciclo y algunos que dicen que todavía bastante más pues aquí un montón de indicadores que nos dan pistas un abrazo y hasta siempre y hasta siempre